Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Carola Vázquez. Estoy aquí para darte una información muy importante. Afterburn Fings abre cursos matutinos y vespertinos. Sí, como lo oyes. Matutinos y vespertinos. Seguimos con el mismo equipo de maestros maravillosos. José Luis Miranda, José Aguirre, Claudia Mota, Anabel Núñez, Juan Carralero y Laura Torres, Octavio Rojas y todos los que se van agregando. Ven con nosotros. Nosotros somos una escuela que no da cursitos de doblar. Nosotros nos preocupamos por que seas actor primero, que tengas herramientas para interpretar, que puedas cantar y que puedas hacer doblaje de la manera más digna y derecha posible. Un abrazo. Te esperamos. Afterburn Fings.